Amigos, ayer no hubo directo de FUT Champions, todos los domingos suelo hacer directo de FUT Champions siempre, pero ayer no hubo, ¿por qué? Pues chicos, en el FIFA, el viernes, no hubo evento nuevo, no hay un equipo de la semana, bueno, entonces, jugar FUT Champions, para luego ni abrir la recompensa ni nada, y bueno, vamos a descansar, además veníamos del evento de los Cards del jueves, el viernes hicimos nuestro directo récord del canal, 330.000 espectadores llegamos a tener, chicos, con el sorteo del Mundial de Qatar, una auténtica barbaridad. Entonces, con ese pedazo de directo, chicos, me podría jubilar este fin de semana, ¿no? Me dejáis un respiro. Igualmente os subí el vídeo el sábado, tampoco nos quejemos. El fin de que viene volvemos a los directos, ¿eh? Porque tenemos nueva promo de FUT Cup Times, de capitanes, a lo mejor los capitanes del equipo, de los mejores equipos, van a tener una carta especial que, como veis, es preciosa, y tenemos nueva promo, equipo 1, y luego la semana siguiente, equipo 2. Así que todavía los Tots no se vienen. Hoy vamos a hacer un vídeo diferente a ver qué os parece. Si veo que os gusta, hay muchos comentarios, likes, suscripciones, visitas, pues lo seguiré haciendo de vez en cuando. Y es, vamos a comentar un poquito lo que todo el mundo me está preguntando en Twitter. ¿Qué opinas del gol del Pedri? ¿Qué opinas de los penaltis del Celta? ¿Las declaraciones de MAPE? Vamos a hablar un poquito de lo que pasa este fin de semana en cuanto al fútbol, que hay mucho. Primero vemos aquí la clasificación, los 10 primeros, cómo está la cosa. ¿Hay ligas? La pregunta. Bueno, pues para mí no debería haber ligas. No creo que el Madrid tenga que pechear una liga en la que el Barça empezó tan mal. Ahora con Xavi, todo el mundo, todos los culés están subiendo a la Xavineta y están diciendo que si hay liga. Ahora comentaríamos si hay liga, ¿no? Estoy viendo toda la clasificación cómo va. Pero quedan 8 partidos. El Madrid en 30 partidos ha perdido 3. Tendría que perder 3 ahora porque los culés cuentan con su partido menos que lo van a ganar. Si el Barça gana el partido que les queda, estarían a 9. El Madrid tiene que perder 3 en 8 partidos cuando ha perdido 3 en 30. Yo creo que está difícil. Vamos primero con el Celta-Real Madrid que tuvimos el otro día en el que ha habido un salseo en Twitter espectacular. Bueno, yo puse un tuit un poco también en plan cachondeo coña porque la gente estaba enfadada de quiero darme enhorabuena al árbitro, ¿no? Un poco en plan risas, que había gente incluso ahí picándose y tal, chicos, lo pongo en plan coña. Pero si tú ves el partido en directo, las 3 jugadas, parece penalti. O sea, parece penalti las 3 jugadas y luego ves repetido, pues también puede pitar penalti. La única que puede ser dudosa a lo mejor, la última de Mendy, pero hay repeticiones a cámara lenta que parece que incluso que le puede pisar. Otros que dicen que Mendy es que se está cayendo antes, que también puede parecer. Pero, joder, no son fallos increíbles de que es que no es ningún movimiento penalti. Es que hasta el último, pues hay duda de que puede, ¿no? Lo que llama la atención es que haya 3 penaltis en el mismo partido para el mismo equipo, sí. Pero también pasó eso contra el Valencia. Valencia, Carlos Soler, hablé con él en su día, hizo un hat-trick de penalti contra el Madrid. Y no pasa nada. Bueno, pues si es penalti o el árbitro piensa que es penalti, lo va a pitar. También, por ejemplo, en el segundo penalti que falla Benzema, los jugadores del Celta se meten dentro del área. Se podía ver repetido. O el árbitro dio córner cuando Courtois había tenido el balón en una jugada y no había salido. O un tiro del Madrid que da un jugador de Celta y da puerta. El árbitro se equivoca constantemente. No quieren equivocarse. Entonces, chicos, yo no creo que hay tanto salseo. Es porque han pitado 3 penaltis y parece muy tal. Pero en directo, los 3 a mí me parecen penaltis, chicos. Lo que os he comentado antes, si hay liga, el Madrid tiene que ir al Wanda, Metropolitano, y tiene que ir al Pijuán. Son dos partidos complicados. Pero el Barça también tiene que ir a jugar contra la sociedad fuera de casa. No sé. Yo lo que me da un poco miedo es que el Madrid no está rotando mucho. Y os pongo aquí ahora mismo, ¡pam!, los próximos partidos del Madrid. Tenemos el Chelsea. Luego tenemos un partido en casa contra el Getafe. Que ahí, a lo mejor, sería interesante rotar. Pero es que Ancelotti no rota nunca. Siempre pone el mismo once. Casemiro, Kroos, Modric, todo el día los mismos. Y no confía en el resto de jugadores mucho. Camavinga igual más minutos. Ceballos más minutos. Que la pide siempre. No le quema el balón. Fede Valverde, obviamente, también. Meter más a Nacho. No sé. Hacer más cambios que, a lo mejor, el equipo se quema un poquito. Y luego, aparte, tenemos otra vez el Chelsea. Y luego ya tenemos ahí el Sevilla y el Atleti, que nos quedan partidos complicados. Yo sigo pensando que no debería haber liga. Porque el Madrid, en ocho partidos, no puede perder a la 23. Y no creo que el Barça lo vaya a ganar todo. Pasamos ya, si queréis, al Barça. Donde, bueno, ponemos ya imágenes de Pedri. Pedri marca un golazo. Pedri marca un golazo. Hay que admitirlo. Todo el mundo. Mario, opina de Pedri. Pedri tiene muy buena pinta, chicos. Juega muy bien. Tiene lo bueno que tenía Xavi. Tiene lo bueno que tenía Iniesta. Es como una mezcla. Y ahora encima está tirando a puerta. Está marcando goles. El gol es un golazo. Yo qué queréis que os diga. Yo soy del Madrid. Pero el gol es un golazo. Y el chaval juega bien. Y tiene muy buena pinta. ¿Qué es lo bueno para mí? Que yo voy a disfrutar a Pedri en la selección española. Que el Mundial de Qatar es este año. Y que Pedri tiene que ser titular indiscutible. La verdad. Sobre la Chavineta. Que todo el mundo se sube a la Chavineta. A ver. El Barça juega mejor que el Sevilla. Pero el Barça no tiene tanto gol como cuando estaba Messi. Marcó el gol de Pedri, que fue un golazo. Pero contra Galatasaray en casa no marcó gol. Luego fuera ganó 1-2 un poco apurado. Yo creo que le va a costar. Yo no creo que el Barça gane todos los partidos. Yo creo que el Barça ha mejorado muchísimo. Es otro equipo. Pero también es verdad que ha fichado a Ferran. Ha fichado a Juárez como a Ovo Avellán. Tiene a Adama también por ahí en el banquillo. Dembélé ya no se lesione. Está jugando. Ahora vuelve a Sufati, que ha salido al gym. Y está Totocho. Pues ahora el Barça tiene ganas en equipo. Y Xavi, que les manda a presionar arriba. Que es una cosa que a mí me da mucha envidia. Me gustan mucho los equipos que presionan arriba. Que ahogan al rival. Pero chicos. Tranquilos. Xavi cogió al Barça a 12 puntos del Madrid. Y ahora mismo Xavi está con el Barça a 12 puntos del Madrid. Obviamente con un partido menos. Con un clásico que nos metieron 0-4. Y jugaron que flipas. Pero los equipos no van a jugar tan flojos como jugó el Madrid. Es que el Madrid en el clásico jugó muy flojo, chicos. Fue un partido muy flojo. Sin el mejor jugador como Karim. Y no estuvo bien el Madrid. El Sevilla te viene ayer. Y sí que es verdad que el Barça merece ganar igualmente. Jugó muy bien. Pero un partido que tenga fuera de casa y plan a Chungo. Que le cueste marcar. Se puede dejar dos puntos, un empate. Y ya es que es una distancia muy grande con el Madrid. Quiero pensar que no hay liga. Y espero que no haya liga. Lo que sí, chicos. Aunque yo sea del Madrid. Yo creo que el Barça en la Europa League sí que es, claro, favorito. Si no ganar en la Europa League sería bastante feo. Estáis viendo la tabla. El Inter-Francourt. Luego el West Ham o el Lyon. Y luego los más fuertes son el Atalanta y Leipzig. Pero yo creo que el Barça en la Europa League sí que es favorito. Obviamente comentamos un poquito la Champions. Mañana seguidores del Atlético de Madrid. Manchester City y Atleti. Yo tengo muchos seguidores del Atlético que siguen en Twitter. Que están con mucho miedo de este partido. No me extraña. El City yo creo que es favorito. Pero a su vez el Atlético de Madrid siempre lucha este tipo de partidos. Tiene un gran Joao Félix. Griezmann en la Champions está tremendo. La baja de Jiménez yo creo que es importante. Pero es un partido precioso. La verdad que tenemos una Champions impresionante lo que queda. Y luego tenemos el Chelsea-Real Madrid en Londres con público. ¿Jugará...? ¿Lo haré en directo? Haré esto en directo. Este Chelsea-Real Madrid. Me da un poquito de respeto. Pero el Chelsea viene a perder 1-4 en casa. 1-4 viene de perder el Chelsea con titulares. Así que vamos a ver qué pasa. La Champions es otra movida, chicos. Y ya por último, chicos. Kylian Mbappé ha hablado. Y está todo el mundo diciéndome que vamos a quedar como payasos. Que no va a venir. Esto es lo que ha dicho. No he tomado una decisión sobre mi futuro. Todo el mundo lo sabe. Creo que hay elementos nuevos y muchos parámetros. No quiero equivocarme. ¿Es posible que me quede en el PSG? Por supuesto que sí. Muchos parámetros, chicos. Yo creo que es mucho money que le está metiendo ahí el PSG. Le está diciendo que va a ser capitán. Va a ser la estrella. Pero, chicos. Yo confío y yo sigo tranquilo pese a esto. Pese a que la gente en el tweet me está respondiendo con Mario que al final no va a venir. Yo creo que Mbappé va a venir. Yo creo que Mbappé va a venir. Yo estoy tranquilo. Pero es una locura. Ahora mismo, chicos, abro debate. Abro debate en los comentarios. Penséis que hay liga. ¿Vale? Me lo ponéis en los comentarios. Pero también. ¿Mbappé renueva o vendrá el Real Madrid? Yo estoy tranquilo. Yo creo que Mbappé se va a venir. Y otro debate más. Tercer debate que tenéis que ver en los comentarios. ¿Es Mbappé actualmente el mejor jugador del mundo? Ayer, dos goles y tres asistencias. Va volando. El Champions contra el Madrid estuvo eliminado. Pero marcó dos goles. Marcó otros dos en fuera de juego. Fue el mejor. Va a otros ritmos. Yo, ahora mismo, para mí es el mejor jugador del mundo. Sé que también está De Bruyne. Sé que también está Pedri. Sé que también está Benzema. Salah, Lewandowski. Pero ahora mismo yo creo que Mbappé es el mejor del mundo. ¿Cómo tomáis estas declaraciones? Yo creo que si no ha renovado ya en abril, no creo que renueve. Pero en el fútbol, cualquiera sabe. ¿Quién esperaba que Messi se fuera a ir de repente? ¿Quién esperaba que Sergio Ramos se fuera al Madrid y no terminara su contrato aquí? Pueden pasar mil cosas. Pero yo, como madridista con el tema de Mbappé, estoy tranquilo. Pues un vídeo diferente hoy, chicos. Sobre el Real Madrid. Yo creo que no hay liga. Yo creo que tenemos que estar tranquilos. Creo que la liga está solventada o debería estar solventada. Sobre el Barça. Sí, está mejorando mucho. Con Xavi han dado un vuelco. Pedri marcó un golazo. Pedri está muy bien. Hay que reconocerlo. Pero yo creo que el Barça es favorito para Europa League. Y no creo que el Liga les dé ya tiempo para alcanzar al Madrid. Y sobre Mbappé. Estoy tranquilo. Nos vemos mañana y el miércoles en directo reaccionando al Chelsea-Real Madrid. Qué miedo me da. Un momento, un momento. Última hora. Noticia de última hora. Vinicius Tobias, el nuevo fichaje del Madrid. Ya posa con la camiseta. Vinicius Tobias, lateral derecho brasileño. Cedido con opción de compra. Viene de saco. ¡Uy, qué porra! ¡Uy, qué porra! Si queréis que hagamos un reaccionando a Vinicius Tobias. Me lo ponéis en los comentarios. Pero es un lateral joven brasileño. Y que nos hace falta. Porque Carvajal se lesiona mucho. Y lateral derecho siempre nos viene bien. Pero se le ven cositas. Se le ven cositas. Si queréis un vídeo reaccionando a este jugador. Me lo ponéis en los comentarios. Yo creo que un vídeo muy interesante. Le doy hablando un poquito de fútbol. Y estas semanas que tenemos la Champions, chicos. Ahora sí. Nos vemos. Tobias. Hay que tirar la puerta, Tobias. Tiene cositas. Tiene cositas. Vinicius Tobias.